Ah, sí, quiere decir Vamos, Chuliano, pa' allá Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulce, deliciosa, como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulce, deliciosa, como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Llega tarde, salí pa' donde estoy Pero termina en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me coge el tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Mora, dile cómo es Toquiste Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que en este golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Les tiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me invento la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de sacato tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el bloc Calentura marginal, desde pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona La dura, toda la dura, ya sé, ya no es un secreto Las uñas se empuntan, las llevamos estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Dona, 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 donna, dona, 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 dona. Oh. Ah, sí. ¿Quieres seguir? Vamos, Chuliano, pa' allá. Llega tarde a la cita, estaba con la Rosalía, las amigas que se besan son la mejor compañía. Hoy estoy a fuego, estoy chuki, dulce, deliciosa, como una cookie. Hoy estoy a fuego, estoy chuki, dulce, deliciosa, como una cookie. Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Llegué tarde, salí pa' donde estoy, pero terminé en un teteo Después me fui pa' un punto, bregaba con un capeo Siempre llego tarde, me coge el tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Mora, dile cómo es, toquiste Rosalía Ella se arroca una bichuela y yo le enrolo a la María Se ve mejor que el otro golpe, yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Estiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque a mí me tol la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de esa carta tengo tiempo Poniéndome la prenda pa' tirarme por el bloc Calentura marginal de río de pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona La dura, la dura, esa ya no es un secreto Las uñas se encuentran, las llevamos estiletos Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruli Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruli Nos besamos, pero somos homies Uh, don, 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 don... ¡Hasta pronto! Tú eres linda, yo estoy rulin' Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy rulin' Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy rulin' Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy rulin' Nos besamos, pero somos homies Llegué tarde, salí pa' donde estoy, pero terminé en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me coge el tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Mole, dile cómo es, tú aquí está Rosalía Ella se arroca una bichuela y yo le enrolo a la María Se ve mejor que los tres golpes, yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy rulin' Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy rulin' Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy rulin' Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy rulin' Nos besamos, pero somos homies Estiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me meto la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de esa cato tengo tiempo Poniéndome la prenda pa' tirarme por el bloc Calentura marginal de río de pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona La dura, la dura, esa ya no es un secreto Las uñas se empuntan, las llevamos estiletos Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy rulin' Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy rulin' Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy rulin' Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy rulin' Nos besamos, pero somos homies Uy, Toki, 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 Toki Toki, 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 Toki 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 Toki. Ah, si quiere decir. Vamos, Rubiano, pa' y al하. Llega tarde a la cita. A la Rosalia. Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces, deliciosas, como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces, deliciosas, como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Llega tarde, salí pa' donde estoy Pero termina en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me coge el tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde, la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan, son la mejor compañía Llegué tarde, la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan, son la mejor compañía Mola, dile cómo es Toquiste Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que los tres golpes Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Les tiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque a mí me toro la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de sacarte tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el bloc Calentura marginal, de redes pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona La dura, toda la dura, ya sea, ya no es un secreto Las uñas se empuntan, las llevamos a estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Dona, da, 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 da Oh, ah sí, quiere decir Vamos Chuliano pa' allá Llega tal vez la cita, tava con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces deliciosas como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces deliciosas como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Llegué tarde, salí pa' donde estoy, pero terminé en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me coge el tiempo singando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan, son la mejor compañía Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan, son la mejor compañía Mora, dile cómo es, toquiste Rosalía Ella se arroca una bichuela y yo le enrolo a la María Se ve mejor que en este golpe, yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Les tiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me invento la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de sacato tengo tiempo Poniéndome la prenda pa' tirarme por el bloc Aventura marginal, de redes pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona La dura, de la dura, de eso ya no es un secreto Las uñas se empuntan las que vamos a estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Dona, 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 Don Mejor compañía Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan, son la mejor compañía Llegué tarde la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan, son la mejor compañía Mola, dile cómo es Toquicha y Rosalía Ella se arroca una bichuela Y yo le enrolo a la María Se ve mejor que en este golpe Yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata Y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Le tiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me meto la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechur y de sacarte tengo tiempo Poniéndome la prenda pa' tirarme por el bloc Aventura marginal de redes pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona La dura, toda la dura, esto ya no es un secreto Las uñas se empuntan, las llevamos a estileto Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Dona, 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 dona Tú eres linda, yo estoy rulin' Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy rulin' Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy rulin' Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy rulin' Nos besamos, pero somos homies Llegué tarde, salí pa' donde estoy, pero termina en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me coge el tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde, la cita estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegué tarde, la cita Tastes como poison, pero yo still drink it though Tastes como poison, pero yo still drink it though Tastes como poison, pero yo still drink it though Tastes como poison, pero yo still drink it though You never respond when I ask you what you like You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby, that'd be nice Tastes como poison, baby, that'd be nice Tastes como poison, pero yo still drink it though You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby, that'd be nice Tastes como poison, pero yo still drink it though Tastes como poison, pero yo still drink it though But I still drink it though Tastes like poison, but I still drink it though Tastes like poison, but I still drink it though Sabe mejor que el otro golpe Yo me la como todos los días Que yo la canto por bachata Y ella me canta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Estiro un besito a la mami que me disfruta Le muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me meto la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Pa' quitarme la rechura y de esa canto tengo tiempo Poniéndome las prendas pa' tirarme por el bloc Calentura marginal de redes pa' Barcelona La reina de tu popola, tenemos la corona La dura, la dura, de esa ya no es un secreto Las uñas se empuntan, las llevamos estiletos Uy, Toki, estoy enamorada Uy, Toki, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Hoy estoy a fuego estoy chucky Dulces deliciosas como una cookie Dulces deliciosas como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Llegué tarde, salí pa' donde estoy pero termina en un teteo Después me fui pa' un punto, brega con un capeo Siempre llego tarde, me coge el tiempo cingando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde, la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan, son la mejor compañía Llegué tarde, la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan, son la mejor compañía More, dile cómo es, toquiste Rosalía Ella cerró con una bichuela y yo le enrolo a la María Se ve mejor que en este golpe, yo me la como todos los días Que yo le canto por bachata y ella me encanta por bulería Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Les tiro un besito a la mami que me disfruta Les muerdo cachete como si fuera una fruta Les muerdo cachete como si fuera una fruta Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video